...con los colegios libros... ...nuestra... ...en la actuación... ...con la presentación bíblica... ...presentación de la selección... ...de la provincia de Río Negro... ...número 4... ...Lucas Rey... ...número 5... ...Martín Percás... ...número 6... ...Santiago González... ...número 7... ...Agustín Pia Rafa... ...número 8... ...Agustín Pani... ...número 9... ...Lucas Rodríguez... ...número 10... ...Famón Tauplio... ...número 11... ...Joaquín Arana... ...número 12... ...Famón Tauplio... ...Famón Tauplio... ...Número 13... ...Famón Tauplio... ...Número 13... ...Continuación... ...el seleccionado... ...de la provincia... ...De Neuquén... ...Número 4... ...Dicencio Clávez... ...Número 5... ...Número 6... ...Sebacán Rodríguez... ...Número 6... ...Sebacán Rodríguez... ...Número 8... ...Cárdenos Ránconi... ...Número 9... ...Cursano Pérez... ...Número 10... ...Cursano Pérez... ...Número 11... ...Cobáza Pumilje... ...Número 11... ...Avrián Pudelis... ...Número 13... ...Facón Tóplio Maturina... ...Número 14... ...Cuarto de la Cámara... ...Número 11... ...Cartín Tornado... ...Número 14... ...Número 14... ...Cuarto de la Cámara... ...Número 14... ...Número 14... ...Porto de la Cámara... ...Patrisa Edeléz... ...Presparador físico... ...Javier Suárez... ...Comisionados Técnicos... ...Fernando Vela... ...Arbitros... ...Número... ...Ferez... ...Fuartín Ufm... ...Cristian Carrasco... ...Demina Negros... ...en el pueblo grito de la provincia de la Copa.